Muy buenas tardes compañeros En este paso vamos a explicar el paso número 3 Donde nos piden desarrollar un puente de Wiston Con 3 amplificadores de instrumentación Para este caso nos piden que multipliquemos el número de grupo por 33 Y este es el valor de voltaje que vamos a tener en la parte de entrada Para esto desarrollé La alimentación del voltaje de circuito a 2 voltios Como lo pidieron en el foro Y puse los 3 amplificadores En el circuito a la hora de simularlo Vamos a tener que Que el voltaje de este circuito de entrada es de 5 voltios Y de salida es de 39,2 Si jugamos con el potenciómetro Y vemos que bajamos Nuestro valor empieza a aumentar Y igualmente si lo subimos Nuestro valor empieza a subir Buscando un punto de equilibrio En nuestro mismo modo del potenciómetro Esta es la simulación del paso 3 del puente de Wiston Les saludo de Carvalina Del curso de instrumentación número 16 Que tengan una buena tarde